Cambiando de tema, la madre de un pequeño quien fue atropellado hace ya un año y ahora no puede caminar pide ayuda pues hasta el momento no se hace justicia ya que el irresponsable conductor quien al parecer se encontraba en estado de ebriedad sigue libre sin pagar su culpa Injusticia, dolor y mucha rabia es lo que siente esta humilde mujer que pide por la salud de su hijo menor que lamentablemente el año pasado sufrió un atropello por un irresponsable conductor que al parecer en esos momentos estaba en estado de ebriedad Teresa Machuca Surza es una mujer que tiene que atender a su hijo Miguel de la Cruz de tan solo 14 años porque este tiene parte de su pierna amputada, la camioneta le destrozó toda su extremidad y se tuvo que seccionar la pierna derecha tiene clavos curando el hueso que está fracturado Teresa con lágrimas en los ojos nos refiere que ya no puede más con la salud de su hijo porque aparte de gastar mucho es madre soltera, tiene dos hijos que todavía necesitan de ella fecha cuando estaban allí la policía también tienen conocidos entre ellos entonces es donde que escuché que habían pagado dinero por eso el carro está suelto el hombre está feliz andando campante por ahí está y no debe ser así que se haga justicia por favor pido al ministro de la nación, hasta el presidente por favor que me apoye que se haga justicia no puede quedar impune este caso por favor Miguel también ayudaba a su madre, trabajaba en un internet y estudiaba en un colegio particular pero ahora sus sueños están truncados por el terrible accidente que lo dejó postrado en cama es una camioneta 4x4, se llama Carlos Mosqueda Quintana y la señora Raquel, la dueña del carro quisiera que se haga justicia, los dos tienen que pagar esto de mi hijo, el daño que lo ha causado hacemos un llamado a las autoridades regionales para que no quede impune el daño que le hicieron a Miguel porque Teresa denuncia que la persona que lo atropelló anda tranquilo con su vehículo por nuestras calles porque al parecer este habría pagado 4 mil soles a la policía para que quede limpio de todas las acusaciones quiere estudiar, quiere hacer muchas cosas, no puede, por favor, no tengo cualquier ayuda será bien recibida en Panamericana Televisión comuníquese al 20060 o al teléfono 954-620-550 ¡Una larés! ¡Una laве! ¡Una la hide! ¡Gracias!